Para poder vencer Santa la tierra me sigue Y sin ti no puede vencer El día es tu poder 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 Queremos el poder Queremos el poder Queremos el poder Señor Queremos el poder El día es tu 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 poder Queremos el 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 poder Cada día más Queremos el poder Queremos el poder Queremos el poder Cada día más Queremos el poder Queremos el poder Queremos el poder Queremos el poder En tu nombre 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 Queremos el poder Queremos el poder En tu nombre 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 Señor Señor Me de tu hermano Ayúdame 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 Señor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva, viva, viva! 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 Gracias por ver el video.